me ensampé, me ensampé y al final, cuando estamos hablando, la regamos porque yo estaba así y de repente llega el vigilante, mire el señor, aquí no se puede grabar, muchas gracias, ya estuvo ya había grabado como un video, ahí en movimiento, sigue todo, ya todo, y llenísimo camarada ahí es cierto lo que dicen que todo está caro, carísimo papá, las bichas que dan esta caña que son, vienen asustadas todas, que caro está todo, que caro está todo pero, pero ahora le voy a decir el error de todas, de todas, de todas, todo para el supermercado, para el super selecto, como no le van a salir caro camarada también dicen que el mercado está caro, ah, en el mercado, y para allá no sé yo, porque ya después de, después de, este, que estuvimos en super selecto, se me desaparecieron todo, camarada, todo así andaba, se perdieron entonces yo me fui a buscar a la bestia y allá ¿a dónde? Chile guajillo, vale 50 centavos cada, cada chilito imagínese imagínese entonces, pero allá, en el super selecto estaba más caro todavía y ahí compro algunas bichas, mire, ve algunas bichas, así como la bestia, comprando verduras ahí en el super selecto yo no compré ay, hija, no lo compraste yo no compré los a la bestia no, para ellos mirar los tomates, y muchas de esas tortas tienen 500 garajas, ¿por eso? ¿cómo te gusta el dinero? yo no me gusta a mi es que, ¿por qué? digo yo, ¿te gusta el dinero? a mí sí me gusta porque dicen que a Choco le pediste 10 dólares más todavía si te he mirado 30 y le pediste 10 más a Choco para 40 si, es cierto, calma, hacía la frida porque yo pensé que no me alcanzó para, imagínate, en el super, ahí tengo el recibo, en el super me salieron 20.53 me salieron 20.53 me salieron 20.53 y tenía que comprar los camarones 20.53 y sin camarones camarada, mire ve ¿sabes lo que la iba regañando yo? y lo que me cayó mal de la bestia fue de que para que no se levantó temprano a recibir la lechita pues 5 dólares, 5 y algo gastó por ese galón compró un galón de leche imagínese ¿qué? ¿para qué? ¿cómo va a andar comprando eso? un galón de leche para la horchata teniendo aquí como 20 vacas vacas que dan leche ¿por qué? porque no la apartó la hubiera comprado ¿qué? más rica, natural, imagínese ¿sabes? ¿cómo permitiste vos que fuera a comprar leche? mire ve si yo cuando no cuando yo salí del mercado te dije yo leche ve si te hubieras despertado a las 5 de la mañana recibí la leche de aquí no hijo si aquí estuvo a las 6 y media y el lechero pasa tarde imagínese decirle a Giovanni que le apartara unas 5 de la mañana le pedí una regañada camarada no, demasiado mamá yo no sabía eso 5 dólares a las 8 viene el camión imagínese no sabía eso yo no, dale, dale una banderita y hasta ahora hija que eso no 5 dice usted lo compró en el súper yo a dónde fui a comprar la leche otra mi bebé ¿cuándo? gracias ¿cuándo? cuando hicimos el alto ayer ayer fuimos a comprar la ceibillo 6 y feria me costó la elba y por qué compran leche allá por cámara eso es mi pregunta no, ayer fue emergencia porque ya era como las 5 de la tarde y fuimos queremos a todos es que no es que no nadie está diciendo que te ha robado el dinero no, yo siento que lo que me salió es que Bessi estamos hablando de la leche la leche que posiblemente mira mira Bessi Bessi a qué horas hiciste la lista vos para tus lo hice a la hora donde no había luz a qué hora fue eso como a las 9 como a las 10 y algo de la noche vaya tuviste el tiempo necesario de pensar y decir mañana voy a ocupar leche entonces la voy a agarrar voy a ocupar leche vaya ay pero no me dijo vieja no me dijo es que yo no sabía si ni el arroje puesto ni el arroje puesto es que no estamos hablando de eso Bessi Bessi ya habías hecho la lista y decías en la lista ah aquí voy a ocupar leche la leche la podías venir a traer aquí a las 6 a las 6 y solo pedir leche nada más y te ahorraba 5 dólares mira lo que ha sobrado de los cuánto 200 dólares 210 de 210 de 210 mira cuánto cama los aguacates las cebollas moradas son a 2 por el dólar yo recolecto moneditos así la cebollas moradas están a 2 por el dólar más como 50 dólares casi que hasta hierba nada más casi 50 dólares o sea que prácticamente de 300 dólares van ganando más como 40 dólares 35 40 dólares es el premio dios guardia que todo está caro pero mire está caro no es que nosotros no se nos compramos no está caro la vida y hay gente bruta que teniendo leche aquí iban a comprar leche a otro lado es que esa es verdad es que yo no sabía que no sabía que podía oiga y la leche que podía pisar de leche yo por eso ayer le dije a la iglesia que tenía carne y pollo le decime entonces yo no lo pongo ay esto que no va a encontrar la carne y el pollo eso le iba a decir yo eso o sea que ahora no va a ver la vida camarada es que es la camarada no le digo está cara la vida está cara la vida fíjese no costamos que nos costamos no costamos no costamos no costamos no costamos no costamos primera vez que está allí parado pues que ese de estar allí es que es víctima ahorita van como entonces si echamos a cuenta la carne que ahí son como como 70 dólares 40 50 dólares de carne más el tuco 28 más 50 más el pollo ahí como como 20 dólares 80 dios guarde camarada o sea que como 350 por lo menos y eso que y eso que mira don pey eso que le dijo dijo don joni nomás solo un toque de role nada más imagínese ahora que hay un montón no no la vida suya demasiado si la verdad que está la canasta básica para arriba y lo suelta se mantiene eso lo malo es que una es una inflación a nivel mundial es que sólo para arriba todo pero bueno este es cierto estuvo caro todo esto pero ojalá estas bichas lo decepcionen tienen que valer la pena que no lo decepcionen que no lo decepcionen que pasó imagínese que lo que va a hacer la fátima otro ejemplo va de sustancia ajá la vecina no puso el arroz que bueno el arroz yo creo que sea guada fácil va pero ella lleva el pozole ajá mire camarada que yo si mal no recuerdo la gente que ha hecho pozole para que reviente el maíz ha pasado horas tras horas tras horas tostandolo no es que el maíz se pone a sancochar hasta que revienta de tanto de tanto y tanto mire ve y ella le dijo le dijo yansi desde anoche osea ni lo revienta no hija porque cuando lleva un proceso así ay que descuidada yo no me casara con esta mujer y luego le digo mañana y Fátima va a poner el maíz y que le dijo a ella ay no es que se me olvidó hasta después imagínese no y ahora son las 12 del día es lo que les decía que eran las 8 y como que nada las 11 y la mañana y mire le voy a poner quejas de esta bicha mire nada había comprado en el supermercado nada nadita y viendo frutas imagínese para comer ella allí que no había comido decía ah pues si pero no y habíamos hecho una hora exacta que que el varón inteligente no 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 ella estaba de frente ella estaba de frente mire mi camarada usted se ha descuidado por completo yo creo que eso va a ser una deshonra para nosotros ya no es la misma próxima si ya no va a ser la misma Fátima ya no es la misma Fátima ya no es la misma Fátima será que la está volatando la moto también es vergüenza no la verdad es que esta bicha ni el pozo le voy a probar no hombre no hombre ya va a haber una decepción qué pasó y vos alejandrita otra otra la tortilla de sopa mire camarada ella por no grabar se fue lejos se escapó de no ay yo como yo vivo allá en Calasucía ajá mire no no como media hora papá yo tenía que comprar mire ve si dijeron así va dijo Armando vaya tal mire ve tal hora tal hora y tal hora dijo camarada mire por aquí se metió un laberinto yo tratándole buscar ah en la bodega están hija ahí están ahí dicen bodegas chalecos y todo eso si cabachas nuevitas están saca unas tres cuatro el movimiento si el movimiento sirenita sirenita que es lo que va a hacer ahora que es eso mole mole no esto que es mantequetunco mantequetunco le va a echar a eso ay que es más sabroso ahora que Armando coma dice suerte y chicle yo no te veo ahí en los pasos que pasó que dijo cabranode usted mire cabranode sinceramente pero mi�urs de que de que vos no vas a poder cocinar porque ni para eso ser vivo de quien son estas vodo yo tengo estomago serio con la nada para que cosas para que cosas de queТ siento la necesidad de comprar una de mi caja de alcanes si mire le voy a encargar yo tengo una cajita porque demasiado afecto no camarada yo no le veo el futuro hasta deis y que estuvo haciendo dígame que estuvo haciendo cuando estaba aquí dígame que estuvo haciendo supuestamente alistando según lo que voy a ocupar que yo no veo nada aquí listo este montón de chuncheros y esas joyas vas a ocupar todas payula p no porque mira imagínate la casa de una quiero ver y cómo cómo hace para llevar todo eso quiero ver enseñar me quiero ver tiempo la parte porque de aquí nosotros ya no nos tocamos ya qué pasó dicha nerviosa como que va a ser un plato exitoso y esto para qué es cómo se sirve pero esto para qué es y esta bicha no me preocupa voy a ver los movimientos quiero ver ya preparando todo este estudio ya es eso es tuyo esto es tuyo un arrocito que es lo que te tocó a vos picha birria birria lleva arroz que chido todo esto no te faltó nada más nada lleva todo completo vaya pues para que no hay con chaleco así como esta picha va a ser un desastre por completo tenés que andarlo y tengo a que aquí no lleven todas las licuadoras porque lo van a utilizar hoy sí cámara vamos a ver los movimientos allá qué pasó ya todos fueron cuando han ido todos hay que aquí como que se van a hacer una sopa de movimientos la que anda preocupada y hablando aquella de la jenny mire bien y mire está hablando duro que tiene está hablando aquí está hablando pues llevas todo pero está todo listo no tan nerviosa va pues más te vale más te vale que bahía de presentación y una tabla lo principal y vos que te tocó es que yo le voy a ayudar a la chiclín porque no puede a vosotros le vas a echar una mano vaya pues las dos manos vamos a ver los movimientos la nayer y la veo como preocupada